Bueno, esta es la décimo primer noche, o sea, hace 11 años que venimos haciendo la cena en Rosario, siempre en el mismo lugar, Posta 36, que obviamente yo me acuerdo el primer año cuando dijeron de hacer una cena y yo llevar gente de Corral de Gusto a Rosario me parecía una cosa muy difícil, ¿no? Y obviamente cuando uno trabaja en un grupo, lo que dice la mayoría se hace. Con el transcurrir de los años, fue impresionante cómo fue cambiando la gente y mi pensamiento y hoy estoy orgulloso y contento que se haga porque la gente quiere ir y realmente, bueno, ha caído muy bien. Lo que pasa también que nosotros, a través de los años, día del padre, día de la madre, día del niño, todos los acontecimientos que hemos hecho y que hemos sorteado, regalado, lleveado gente, siempre fue algo que uno trató de hacerlo para destacarse, porque lo que uno sortea tiene que ser algo que impacte, o sea, no hacerlo con la monotonía, digamos, de que sea una cena más, un viaje más, sino hacerlo, digamos, a un nivel en el cual la gente realmente quede satisfecho para que realmente sea la publicidad, la inversión que hace la empresa para que el cliente esté satisfecho y que realmente siga apostando como nos fue pasando a través de los años, ¿no? Bueno, ¿esta para cuándo es? El sábado 23, ahora el sábado es, de Corral de Bustos son 60 personas, son 5 mesas de 12, donde hay 600 personas aproximadamente, porque, o sea, son 500 sorteos, después vienen gente de Buenos Aires, de la Cámara de Buenos Aires, todos los empleados con sus parejas de Rosario Compra, periodistas, distintas personas que hacen 600 personas. Esto tenemos previsto salir a las 5 de la tarde de acá de Corral de Bustos, y te explico el por qué de salir temprano, porque obviamente a eso de las 9 de la noche, la acumulación de ómnibus que se hace es muy grande, y a mí siempre me gustó llevar a mi gente temprano, llegamos primero, perdemos 10 o 15 minutos y entramos a la recepción, en el cual va demorándose porque se le saca foto a toda la gente que va, que después en el transcurso de la cena, en la madrugada, se le entrega a todo el mundo el recuerdo, y entonces uno disfruta mejor, va más relajado y disfruta mejor, y no tener que estar haciendo una cola de 300 personas. Miguel, ¿la gente que va a viajar ya fue sorteada? Sí, ya fue sorteada, está obviamente, nosotros hacemos el sorteo aproximadamente siempre un mes antes, porque para armar los listados, porque necesitamos, o sea, vos decís, haces un sorteo y tiene que ir a Rosario una cena 5 días antes, o sea, la gente se tiene que programar, entonces previamente se hace con una debida anticipación para que la persona pueda organizarse y pueda ir, y a su vez si no puede ir, pueda dárselo a otro, porque el que gana, si por alguna circunstancia, el que gana, gana para dos, si no puede viajar, él lo puede ceder a otro, que ha sucedido muchas veces, ¿no es cierto? O sea, hay distintas circunstancias que van pasando y que realmente no se puede viajar y viaja otra persona, ¿no? Este paseo de compras recibe gente de toda esta región, para esta cena, ¿recordás si hay gente de la zona que también tuvo la posibilidad de haberla ganado? ¿Vos sabés que es la primera vez que gana? La gente de Chañar Ladeado y la gente de Corral de Augusto. En otras veces ha ido gente de Guati, de Cábana, de Cáferata, de Baldicera, de Isla Verde. Bueno, esta se dio que ganaron los locales, tanto en Chañar Ladeado como acá en Corral de Augusto. ¿En los dos super sortean la misma cantidad? No, se sortea una parte mayor en la Casa Central, está proporcionado de acuerdo a lo que vende cada uno. Entonces, no se hace el sorteo acá total, se hace el sorteo individual por cada boca. Una X cantidad una, otra X cantidad otra, y la parte mayor la tiene la Casa Central, porque obviamente es la que más vende, ¿no? Bueno, entonces, una cena que también incluye un show durante toda la noche. Obviamente, y como animador está el Chiqui Abecasi. Y bueno, después hay un show permanente, fuegos artificiales. O sea, los que fueron hasta ahora, siempre vinieron maravillados. Esperemos que esta se repita. Realmente está hecho, como te digo, de una manera tal para que la gente que vaya venga satisfecha. Que pase una gran velada, que lo disfrute, y que realmente sea un premio lo que realmente le dimos que vaya a esa cena. Y para aquí, para Corral de Bustos, también son sponsors exclusivos del Super Bingo de Corralense, ¿no? Bueno, sí, la gente de Corralense, permanente, porque esto es así, mira. La empresa apoya quienes están con la empresa. O sea, nosotros, acá en Corral de Bustos, ninguna institución se va con las manos vacías que venga a buscar un apoyo. En proporción a lo que una empresa puede dar y la otra la apoya, se hace en conjunto. Y en este caso, tengo que reconocer que la gente de Corralense, a través de todos estos años, hemos sido proveedor en gran magnitud de ellos. Y evaluamos y creíamos que teníamos que estar presentes en este bingo apoyando a la institución de Corralense. Que ustedes saben perfectamente que yo soy de Sporting. Pero, obviamente, uno como comerciante tiene que tener los pies sobre la tierra y trabajar y pensar como realmente un empresario debe empezar.